¿Cómo están, butaqueros? Y ya se estrenó, ya lo han podido ver en su gran mayoría, espero, el episodio número 2 de Loki, que encanta, encanta y encanta, tanto por lo divertido, por el personaje, por la historia, muy bien trabajado. Pero bueno, este video no te voy a hacer ni un resumen de nada, sino es solamente para dar teorías, teorías, ya sea lo más alocadas, los más sensatas o las más coherentes. Así que yo voy a dar mi teoría, no necesariamente tiene que, como ya le dije, ser la coherente o sensata, puede ser una locura o como que no puede ser una locura, como que al final de cuentas le doy al blanco y acierto con todo. Así como cuando salió Wanda Vision, varios youtubers hicieron unas teorías alucinantes, ¿no? Entonces, pero pensaban que esto tendría que ver con la serie y que se iba a reflejar en la desenlace de la serie, pero no, ya Marvel ya nos dijo, tanto como Wanda y como en, más que todo como Wanda, porque Falcon no tendría nada que ver, de que sus teorías son simples, no son tan complejas ni tan elaboradas, pero esta vez yo quiero hacer, pues, de que hagamos este ejercicio de conspiración, este ejercicio de guionistas, este ejercicio de que si tú tienes, pues, ahí tu teoría y no lo sabes dónde escribir o tal vez piensas que nadie lo va a tomar en cuenta, pues, bueno, este es el lugar perfecto para que escribas tu super teoría del Loki. Yo voy a empezar con la mía, es una sola teoría, es una teoría grande, lo he estado pensando, lo he estado analizando y vamos a ver si es que en algo le doy, en algo le acierto. Vamos a empezar. A ver, ya sabemos que la autoridad del tiempo, de la variación del tiempo, está persiguiendo a un Loki. Ya se descubrió que es una mujer, Lady Loki, que al final se escapa y deja el portal abierto para que Loki la, Loki la siga, ¿no es cierto? Mi teoría es de que esta Lady Loki no pertenece a este mundo, al mundo del multiverso, no pertenece a ningún multiverso, no es una variante, debido a que al inicio se mostró que las variantes del Loki siempre eran del sexo masculino, entonces no podría ser ella, ¿no? Me parece de que ella viene de otro mundo, de otro mundo, que es producto de la guerra multiversal que hubo. Entonces, se dice, en la historia se cuenta que hubo una guerra multiversal, en la cual cuando ya el conflicto interdimensional terminó, aparecieron tres entes, los cuales se llaman los guardianes del tiempo, los cuales hicieron esta institución que protege lo que es la línea de tiempo sagrada. Entonces, para mí, parece que en esta guerra multiversal quedaron, pues, una resistencia, quedó alguien que tiene también ese poder, entonces que cogió a la variante Loki, o tal vez a la original Loki, de ese mundo, y como que parte de este conflicto, que para esta parte no ha terminado, pero ha sido derrotada, entonces la introdujo a este multiverso, a este universo, para que pueda combatir a esta identidad, a esta institución del tiempo, ¿no? Para poder derrotar a estos tres entes. Pero también podemos saber, concluir, de que hay alguien que la está ayudando con tecnología y para que ella sepa cómo funcionan los guardianes al momento de que van a intervenir una línea, una línea, una variación de tiempo. Ella está haciendo una especie de guerrilla para acorralarlos y quitarles sus instrumentos para poder atentar con la línea sagrada del tiempo. Entonces, yo, entonces, pienso de que la persona que está trabajando con Lady Loki es Morbius, es Morbius, ¿por qué? Me parece un poco intrigante esta conversación que hubo entre Morbius y Loki, cuando Loki le dice, pues, tú no vas a creer que, pues, tres entidades te crearon, ¿no? Entonces, Morbius le dice, pero tú, ¿cómo te crearon? También, ¿cómo se creó Asgard, ¿no? Y comienzan a filosofar, o bueno, a cada uno defender sus propias leyendas o creencias o cómo se originó cada mundo, ¿no? Entonces, me parece que no es tan evidente, pero sí muestra de que, bueno, obviamente que Morbius estaba defendiendo lo suyo, pero sin embargo, Morbius ha dado signos de que no es una oveja, es un líder más que todo, no es una oveja. O sea, no le dicen, levanta la pata y levanta la pata. No, tampoco, tampoco, no es un soldado, nada por el estilo. Por eso tiene un poco de mayor rango, ¿no? Entonces, me parece que un momento dado fue seducido, por decirlo así, ya sea por el ente que quedó de la guerra multiversal, y diciéndole de que estos tres entes son unos tiranos o que tal vez no tienen tanto poder o que tal vez están utilizando esta institución para su beneficio, debido a que solamente estos tres entes o guardianes del tiempo solamente han sido vistos, de lo que se sabe, por Rabona, Rabona, la jueza, ¿no? La que imparte ahí la sentencia a los de la variante, ¿no? Entonces, puede ser, porque las personas que son, digamos, que no son ovejas, no son guerreras, no son peones, siempre tratan de saber un poco más, de conocer más, de hacerse o de criticar, ¿no? Poner en tela de juicio todas las cuestiones para sentirse seguro o para saber un poco más de dónde están, hacia dónde van, qué cosa es, ¿no? Entonces, me parece de que Morius puede estar trabajando con Lady Loki para así poder ir contra estos guardianes del tiempo y creo que también el propósito sería lo mismo que lo que busca el actual Loki, el que conocemos, es derrotar o suplantar a estos guardianes del tiempo que, dicho sea de paso, serían como unos tiranos ya que no te deja un libre albedrío porque hasta todas las variantes estarían, pues, permitidas, excepto algunas que se les escapa del guión que ellos escriben, ¿no? Y tratan de corregirlas, ¿no? Y obviamente, y también esto tiene un poquito mayor de razón porque Morius es el que ha estado insistiendo para que Loki trabaje con él para capturar a Lady Loki. Entonces, puede ser que hayan formado un triángulo, ¿no? O sea, Morius saben que Loki ya está aquí y que Loki es un traicionero y que siempre le gusta traicionar a las instituciones y a la gente, a alguien que lo tiene reprimido. Entonces, él siempre busca traicionar, zafarse, salirse. No es como un reto para eso, es algo natural. Entonces, y al momento, en el primer episodio, de hacerlo, de humanizarlo, de hacerlo sentir, pues, que no tiene de otra forma, que está derrotado, entonces, más provoca al Loki malvado, al Loki traicionero, al Loki rebelde. Entonces, y como que está jugando con él para que en un momento dado, Lady Loki lo pueda reclutar y así tener a dos variantes Loki, una del otro mundo y otro de este multiverso para que puedan ir contra los guardianes del tiempo. Y es la mejor estrategia que uno podría tener, ¿no? Y siempre esto, estando detrás otro ente que estuvo presente en la guerra multiversal. Bueno, espero que me hayan entendido. Solamente son para la gente que han visto Loki y entienden esto del multiverso, de las guerras multiversal y de los mundos, ¿no? Porque se supone que ha habido varios mundos, ¿no? Al inicio varios mundos, los cuales han tenido multiversos y estos se han cruzado y es ahí donde uno quería prevadecer sobre el otro, ¿no? Quería estar encima del otro, por decirlo así, ¿no? Ganar, ser el mayor, ¿no? Entonces, vamos a ver. Cuéntame tú cuál es teoría. Escríbemelo en el siguiente video, en otro video respondiendo o comentando las teorías más locas sobre Loki. Estaré leyendo sus comentarios. ¿Qué te parece mi teoría? ¿Acierto o no acierto? Obviamente no sé nada del cómic, así que no me vayan a criticar. No, no está en el cómic, no. Eso aquí no interesa que esté o no esté en el cómic. Lo que interesa es que tú agarres tu imaginación, seas el escritor, y si fueras el escritor de Loki, el guionista, ¿cómo lo plantearías? La historia, esta conspiración, esta historia, esta guerra multiversal. Así que espero tus comentarios y para el próximo video sobre respuestas de este video estaré leyendo tus teorías, ya sean locas o no, las estaré leyendo. Obviamente no todas, pues no, pero ahí voy a ver cuáles son las más interesantes. Tampoco me escriban un testamento, por favor, hay que ser un poco para concretos, no concretos, ya, por favor. Y siempre, siempre, siempre con respeto podemos discrepar en lo que sea. Puedes decir, no estoy de acuerdo contigo, Butaca o Julio, como sea, pero siempre con respeto. Y lo voy a leer, no hay ni un problema. Eso es lo mágico, importante de la democracia. Así que si te gustó este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita. Hasta la próxima, butaqueros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!